El mundo está por acabarse en una guerra sin fin, ¿qué es lo que harías? Comenta que lo estaré leyendo y también para participar en el sorteo. Así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La película comienza en algún lugar en un laboratorio muy oscuro, pero también extraño. Donde por alguna razón vemos que una persona ha sido mantenida en una cámara criogénica. Y cuando miramos el monitor detrás de la pantalla, vemos que una máquina la alimenta y aquel hombre ha estado durmiendo durante más de 17 años. En la parte de afuera podemos ver que algo pasó durante estos 17 años, por la cual el hombre tomó la decisión de colocarse ahí. Justamente en ese momento una alarma comienza a sonar en toda la habitación y la cámara criogénica comienza a orirse. Y el hombre que estuvo descansando durante casi dos décadas finalmente se despierta. Mira lentamente alrededor del área que parece ser una especie de búnker. Poco después, este hombre que no conocemos su nombre, abre una máscara de oxígeno y comienza a buscar comida. Pero de repente el monitor le advierte que la presión dentro del búnker está a punto de alcanzar niveles muy peligrosos. Lo que significa que tendrá que evacuar pronto o irá con Yusito. Por lo que poco después vemos que el hombre se viste con un traje ultra protector, toma algunas armas y sale lentamente del búnker. Pero pronto comienza a sentir escalofríos por su columna vertebral. A ver el mundo que una vez fue rebosante de vida, ya que se encuentra devastado por completo debido a un ataque nuclear. Todos los alrededores se encuentran desde edificios hasta monumentos e incluso la vida silvestre ha sido destruida completamente. Y para empeorar las cosas, la lluvia no se ha detenido por un segundo en la ciudad. Lo peligroso de esto es que la lluvia contiene elementos radioactivos que matará instantáneamente a cualquier organismo que se ponga en contacto un segundo con él. Lejos de esto, todo se ve tan sombrío y oscuro, que el hombre lamenta no haber salido de la cámara criogénica. Sin embargo, a pesar de que han pasado 17 años, espera que alguien o algo todavía esté allí, que esté en busca de ayuda o al menos se encuentre con vida. Sin opciones, decide caminar y el hombre comienza a deambular por toda el área. Y de repente recibe un mensaje en un monitor, que es muy extraño, pero para él es una señal de esperanza, pues le arroja un mensaje diciéndole que se dirige al punto de encuentro. El lugar marcado se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia, pero a través de Westerland tardará alrededor de 10 horas en llegar. Pero a pesar de todo esto, la soledad y inquietud de lo que pasó en 17 años, el hombre cree que vale la pena correr el riesgo. Pues el hombre se niega a vivir solo y seguir viviendo en este mundo ruinoso y espeluznante. Pero pronto notamos que en el camino hay varios periódicos tirados, el cual tiene titulares de la guerra a inicia. Esto indica que el mundo ha llegado a esta condición por un ataque nuclear que se lanzó debido a una guerra. Pero las cosas no terminan acá, ya que a medida que el hombre avanza, se encuentra con varios autos abandonados, que probablemente tienen varios años ahí. Y debido a la severa radiación, incluso su color ha cambiado. De hecho, es tan fuerte la radiación que incluso todo el lugar pareciera como si fuera una película de blanco y negro. A medida que avanza, todo es tan deprimente y muy tranquilo, pero el hombre aún así no pierde la esperanza y sigue caminando. Después de un rato, llega un edificio destruido que parece una antigua oficina del gobierno. Este hombre rápidamente se aventura adentro tratando de encontrar algo útil. Pero para su consternación, todo lo que puede conseguir es un teléfono que ni siquiera tiene conexión. Y por el aspecto del lugar, parece que todos los habitantes se fueron o murieron ya hace bastante tiempo. Luego de algunos momentos, cambiamos de escena. El hombre sale del edificio y continúa su viaje tristemente. Pero cuando intenta navegar usando su monitor, este dice que ya no hay señal. Por lo tanto, tiene que hacerlo de alguna manera el mismo. Así que sin opciones, decide caminar sin un rumbo fijo, ya que esta vez no tiene ninguna guía que lo ayude. Pero también en este punto ya no le importa nada. No le importa si muere o no, solamente quiere interactuar con alguien y saber qué es lo que pasó en estos 17 años. Pues es evidente que luego de estar en la crámar acrogénica durante mucho tiempo, la esperanza por encontrar a alguien se agota cada vez más. Él avanza con sus últimas fuerzas, pero de repente el monitor emite un pitido. Le dice que el ambiente es seguro y que puede respirar el aire que está ahí. Esto hace que el hombre se ponga extremadamente feliz y rápidamente se quita el casco. E inmediatamente siente la lluvia, algo que no ha experimentado en muchísimo tiempo. Y dicho hombre se asegura de disfrutar cada segundo. Pues en este punto no sabe si será su última vez que toque la lluvia. Ya que en realidad él no tiene nada, no tiene comida o algún suministro para agua adecuada. E inclusive es posible que el hombre ni siquiera llegue al punto de encuentro. Pero en ese momento el monitor vuelva a sonar. Esta vez muestra que un miembro del equipo está muy cerca, de hecho él o ella se encuentra solo a 205 metros de distancia. Emocionado el hombre corre rápidamente hacia donde se encuentra. Y una vez más reanima la esperanza de finalmente conocer a alguien y compartir sus penas y felicidad. Sin embargo metros más adelante desafortunadamente para él, al llegar al lugar solamente encuentra el casco que pertenecía a la persona. El casco está en malas condiciones, lo que implica que el dueño murió ya hace mucho tiempo. Pero dentro de las pertenencias se encuentra un radio cerca que estaba emitiendo algunas señales. El hombre solloza por un rato lleva al casco a un lugar cercano y le da al dueño un entierro apropiado. El hombre devastado y sin saber qué hacer, solamente lo único que puede hacer es pedir por la humanidad. E incluso se arrodille y le dice una oración, esperando que el difunto Mai finalmente descanse en paz. Luego de esto continúa su viaje y algunas horas más tarde, el hombre camina en una parte diferente de la ciudad. Llegan hasta una casa destruida, él entra lentamente, encontrando de esta unas fotos de una familia. Revelándonos que la casa es nada más y nada menos que del hombre que estuvimos viendo todo este tiempo. Acá podemos ver a su mamá esposa y su perro, pero han pasado bastantes años desde que ellos fallecieron. El hombre solamente puede mirar fijamente la imagen durante varios minutos. Entre lágrimas no existe opción, solamente continuar su viaje. Donde en medio del camino podemos ver que la radiación se ha apoderado completamente del lugar. Y en las paredes se habla solamente de la guerra. Este sin saber qué hacer, solamente ríe y luego come algo de comida para perros. A partir de acá, quiere llevar su día normalmente. Intenta afeitarse la barba en medio de una tormenta muy fuerte. Saca su navaja y usa un vidrio roto para poder afeitarse. Pero mientras lo hace, el monitor que estaba usando para obtener direcciones, de repente se apaga completamente la batería. Y con esto, la última esperanza de este hombre. Y al notar esto, sabe que esperanza ya no hay. Y comienza a llorar desesperadamente. Así que sin opciones, decide subir al edificio más alto de la ciudad para ejecutar su plan final. Ya que ahora no tiene nada con qué guiarlo a través del lugar destruido. Así que por último, toma una pistola y lanza hacia el cielo la última bengala. El hombre espera por unos minutos para ver si alguien responde, pero no pasa nada. Así que en ese momento se prepara para irse. Sin embargo, alguien dispara una pistola de bengalas que indica que en realidad hay alguien sobreviviente por ahí. Emocionado, rápidamente corre hacia la dirección donde vino la bengala. Y también en ese momento de alguna manera dejó de llover. Luego de casi llegar, se acerca lentamente, listo para enfrentar lo que sea que lo esté esperando. Así que toma una posición defensiva cerca del automóvil. Pero de repente, un arma se dispara de la otra dirección. Y cuando el hombre se da la vuelta, encuentra una mujer. Los dos evidentemente no confían el uno al otro. Pero al ver que no tienen esperanzas, los dos se miran fijamente con la esperanza de comenzar una nueva vida juntos. Espero te haya gustado muchísimo resumen. Nos vemos. Bye.